Listo. Pues bueno, como cada semana, cada, perdón, cada mes tenemos a la doctora Shulamit Goldsmith que nos va a presentar un tema muy interesante que seguramente a todos nos va a dejar pensando. Que es sobre los pueblos nativos americanos. Entonces, le cedo la palabra, doctora, por favor. Gracias, Karen. Sí, son mensuales y el título es los pueblos nativos de Norteamérica. Y qué bueno que hago esta aclaración porque hay una diferencia y sobre eso quiero hablar. Cuando hablamos de los pueblos nativos de América o exclusivamente de Norteamérica. Y gracias por el inicio porque sobre eso quiero hablar. Quiero saludar a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y como dijo Karen una vez al mes, me da mucho gusto compartir y espero que este tema que fue sugerencia de una de mis, de las personas que amablemente me escuchan, este, pues me dio la idea de esta plática que es interesante, que es vigente y nos concierne directamente. ¿Por qué digo esto? Voy a hacer primero que nada una aclaración en cuanto al término América, Norteamérica. Tenemos nuestro continente enorme, el cual es América, América del Sur, geográficamente está dividida en América del Sur, el cuellito, la gargantita que es América Central y después América del Norte, Norteamérica, a la que geográficamente pertenece nuestro país. Me van a perdonar que varias veces repita la palabra geográfico o geográficamente porque en este caso es importante decirlo. ¿Por qué? Porque una cosa es lo geográfico y otra cosa es lo cultural. Del norte de México, digamos, del norte del desierto de Sonora para arriba, podemos claramente llamarlo Norteamérica, geográfica y culturalmente. De allí para abajo, incluyendo algunos países de Sudamérica, culturalmente somos Mesoamérica. Y esto significa que aunque compartimos este mismo espacio geográfico continental, culturalmente somos de orígenes diferentes. ¿A qué me refiero? Mesoamérica es, como sabemos, la cultura del maíz y eso no lleva mayor explicación. Fueron los pueblos que proliferaron, crecieron, se nutrieron del maíz y se nutrieron y nos seguimos nutriendo. Nuestro alimento básico, nuestro alimento básico está en el maíz. Y esta característica de Mesoamérica ser la cultura del maíz también tiene aristas históricas. Del norte para arriba, su historia es una, y del, digamos, como había mencionado, de Sonora para abajo, incluyendo Perú, Venezuela, algunos otros países de Sudamérica, sin llegar al cono sur. Y nosotros somos la cultura del maíz, como dije, compartimos una misma historia, compartimos una misma lengua y básicamente una misma religión que trajeron los conquistadores. Y aquí es donde inicia la gran diferencia, que voy a hacer un preámbulo sobre ella y que resulta una paradoja, una paradoja histórica. Porque a Mesoamérica, sabemos, porque es nuestra historia, llegan los conquistadores españoles. La palabra solo lo dice, vienen a conquistar, vienen a imponerse, vienen armados, vienen en plan de guerra, de conquista, de despojo, digamos. Y de imponer su forma de vida, su cosmovisión, su religión, su lengua, etcétera, etcétera. Pero hay un suceso que determina la historia de esta zona, que es este conquistador llega a estas nuevas tierras solo. Viene como un guerrero, no trae esposa, no trae familia. Y aquí es donde se da la gran diferencia con el norte. ¿Por qué? Porque el conquistador que viene solo, no trae a su esposa, no trae mujeres. Y entonces, obviamente, tiene que aparejarse o aparearse, mezclarse, la palabra que les parezca más adecuada, con el elemento femenino local, o sea, con la mujer indígena. Y de aquí nace una etnia nueva, que somos todos los mexicanos, porque el pueblo mexicano es mestizo. Y esta diferencia hace toda la diferencia histórica, cultural y étnica. ¿Por qué? Porque al norte llega, no el conquistador, sino el pionero. Llegan familias enteras. Inicialmente se establecen allá en el este, en el noreste de lo que sabemos que es Estados Unidos. Y allí se establecen. Pero ellos llegan con sus familias. Ellos llegan en plan de colonizar, de pioneros. Buscando, además, paradójicamente, ellos buscan la libertad religiosa que en ese momento se les negaba en sus países de origen en Europa. Y vienen con sus familias. Y entonces no se da el fenómeno que sucedió en Mesoamérica, que es el mestizaje, la formación de una nueva etnia. Y entonces podríamos pensar que el resultado, y eso hablaré al final de la plática, hubiera sido más benévolo para el norte que para Mesoamérica, pero no fue así. Aquí hubo mucho despojo, mucha barbarie, pero finalmente los pueblos indígenas dieron lugar junto con el conquistador español, como dije, a una nueva etnia. La palabra raza no me gusta, pero, y además está fuera ya del vocabulario, pero como que dice, nace un nuevo grupo racial que somos los mexicanos, los mestizos, y hacia abajo lo mismo. Y aquí seguimos, afortunadamente. En el norte no sucede lo mismo. En el norte, inicialmente estos pioneros se van a mantener en sus zonas, pero tienen que expandirse, quieren expandirse, y la codicia y la necesidad los hacen salir a todo el enorme territorio que es Norteamérica. Y aquí quiero también hacer una aclaración. Cuando el hombre europeo, tanto el británico, el holandés, como el español, que llegan a estos nuevos parajes, a este nuevo continente, es nuevo para ellos, pero aquí ya había desde muchos siglos atrás, habitantes que habían, sabemos aquello del Estrecho de Bering y cómo el hombre atraviesa, y van a venir a poblar América. Así que cuando ellos llegan, el europeo llega, estos territorios ya cuentan con una enorme población. Y se va a dar, como siempre, el enorme choque cultural. Un choque cultural de dos tipos étnicos diferentes, de piel de color diferente, de cosmovisiones diferentes, que va a ser lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando voy a hablar de los del norte, cuando llegan, los pueblos nativos de Norteamérica no lograron un grado de civilización como los de Mesoamérica. No hay nada en el norte de América comparable a, digamos, el desarrollo cultural, arquitectónico, astronómico, de un Chichén o de un Teotihuacán o de los Incas, por ejemplo, de un Machu Picchu. Eso no se conoció en el norte. Los pueblos nativos de Norteamérica vivieron una vida muy tribal. Y aquí entro de lleno a estos grupos. ¿Cómo era la organización social de estos pueblos nativos de Norteamérica? Básicamente era una organización clánica o tribal. ¿Qué quiere decir eso? Era la familia nuclear con la familia extensa a su alrededor y de esa manera viven, conviven, se trasladan, porque fueron en gran medida nómadas, pero también vivieron largas etapas de sedentarismo. Pero así se configuraban como familia nuclear, sabemos lo que es la familia nuclear, rodeada de la familia extensa o extendida. Ya dentro de este grupo, digamos, de esta organización clánica, ¿quién es el que va a llevar el liderazgo? Es un liderazgo basado en la senectud, o sea, en el hombre viejo. El hombre viejo, pero que además de viejo, es sabio, es probadamente valiente, es probadamente justo. Se ha mostrado en diferentes situaciones como un hombre que ha podido llevar a la tribu para adelante, que ha podido enfrentar enemigos con sapiencia, etcétera, etcétera. Ahora, ese cargo de liderazgo va a ser transmitido al hijo, porque obvio, en esos momentos, en aquellas épocas y entre estos grupos, no hay ni visos de una cuestión democrática, como tampoco lo hubo en Mesoamérica, ¿verdad? Como tampoco estamos luchando por lograrlas el día de hoy. Pues bien, estos grupos son muchos, muchísimos. Aún el día de hoy, los estudiosos de estos grupos hablan de alrededor de 500 grupos, pueblos diferentes. ¿Por qué menciono esto? Porque estamos acostumbrados a hablar los que conocemos, que son una decena, por ejemplo. Pero, se sabe, la antropología de estos grupos menciona cerca de 500 grupos diferentes. ¿Cuáles son? Los navajos, los siux, los apaches, los comanches, ya dije, los navajos, los dakotas, los seminoles, en fin, una serie de nombres que hoy son nombres, tristemente, o de coches, como el Pontiac, como el Dodge, como grupos, nombres de los equipos de fútbol americano, los seminoles, dependiendo del lugar donde viven, ¿sí? Pero estos grupos eran de una gran dignidad internamente y que lograban tener el reconocimiento de una tribu hacia otra. Esto no quiere decir que no había luchas entre unos y otros por el territorio, a pesar de lo extenso del territorio. También eran muchos y las tribus estas clánicas, conforme aumentan las familias, pues aumentan las necesidades, ¿verdad? Quiero decirles, repito, son muchísimas las tribus. Igual que en México, igual que en Mesoamérica, nosotros sabemos de los nahuas, los mixtecas, zapotecos, ñañús, otomíes, etcétera, Pero hay muchísimos más que de los cuales, pues los estudiosos saben, pero el lego no conoce realmente el número de grupos, de tribus, no, ya no les debo decir tribus, de pueblos que existen. Y así fue también en Norteamérica. Ahora, ¿cómo vivían? Aquí tenemos que hacer una diferenciación. ¿Cómo vivían antes y cómo viven después de que llega el colonizador europeo? Antes, como dije, era esta estructura seminómada, semisedentaria, clánica, se agrupaban alrededor de tiendas, tenían un gran respeto por el medio ambiente, lo consideraban deidades, sí, el sol era una deidad, el agua, al ratito hablaré de eso. Y esto se ve, eran grandes jinetes, y aquí quiero hacer una diferenciación. Todos recordamos desde cuando éramos niños que nos decían que cuando el indígena de Mesoamérica, el náhuatl, por ejemplo, vio por primera vez a un conquistador montado a caballo, se aterrorizó. Pensó que era una sola criatura, que el hombre y el caballo eran una solo ente. Esto no sucede en Norteamérica. Allá había caballos, y estos hombres eran grandes jinetes que recorrían estas enormes llanuras de Montana, de Wyoming, de Iowa, todas estas zonas del Midwest, del medio oeste norteamericano, hasta llegar realmente al oeste, la zona de California. Entonces, aquí estamos viendo que hay una manera distinta, muy diferente de vivir. ¿A qué se dedicaban? Su principal actividad era la cacería. Y cuál era la cacería, el búfalo o bisonte, que poblaba grandemente estas llanuras, y de lo cual ellos vivían y comerciaban con otras tribus, y empiezan a comerciar cuando empiezan a llegar los primeros colonos. Aquí hay que decir que el día de hoy, el búfalo, el bisonte, está extinto. El colono se dedicó a combatir a estos animales y a combatir, acabar con esta actividad económica de los pueblos nativos. Obvio que también se contaba, además de la cacería, con una agricultura muy básica. No se alimentaron de maíz, no se alimentaron de trigo. Pero el cereal que más se conoce, que se trabajó, fue el arroz. Y claro, los tipos de verduras que se daban en una zona amplia. Ahí lo que cultivaban en el desierto, pero hay otras zonas que eran mucho más prolíficas en verduras, no frutas, si los vegetales y estos pocos cereales. Entonces, por eso digo que era muy frecuente el nomadismo. Ahora, dentro de esta propia organización social, se conoce que eran familias monógamas. No se conoce de poligamia, aunque día a día hay nuevos estudios, porque el indio, el pueblo indígena, el pueblo nativo de Norteamérica, se volvió realmente un objeto de estudio. Y ya voy a decir por qué. Por como digo en el título de la ponencia, la extinción. Pero eso hablaré en un momento más. Entonces, ¿qué hay de su arte y su cultura? ¿Cuál es una de las razones que este pueblo, además del exterminio que sufrió por el hombre blanco, no se conoce, no perduró? No, los pueblos nativos de Norteamérica no tuvieron escritura. Al no tener escritura, no tienen historia. Sí hay, sí hay evidencias, digamos, criptográficas, ideográficas, grabadas en madera, algunas en piedra, todas con un significado totémico, religioso, dirigido al sol, dirigido a los astros, dirigido al agua, a la tierra. Porque esta es una de las primeras cosmovisiones que chocan con el hombre que llega de fuera. El pueblo, el nativo de Norteamérica no entiende la psicología del hombre blanco que quiere comprar tierra. La tierra no se puede comprar. La tierra es parte interna de cada grupo, de cada persona, como es el agua de los ríos, como es la luz de la luna, etcétera. Hay, hay después ya cuando conoce la escritura a través del conocimiento con el hombre blanco, hay una famosísima carta de un jefe indio del que hablaré después, que no entienden cómo se puede comprar la tierra. Pero muchos jefes, este jefe viejo, sabio, muchos de ellos se negaron a comprar, a vender sus tierras y lo refutan y lo lo pelean. Porque una cosa sí se puede decir en general de estos grupos, que además de ser grandes jinetes, como les digo, el valor, el ser valiente era uno de los grandes adornos que debían de tener los varones de los grupos nativos. Así conocemos muchos de los cuales también hablaré en un momento. La mujer no podía ser diferente en aquel entonces, no podría ser diferente en muchos lugares hasta el día de hoy. La mujer tenía su lugar en la casa, en el hogar, criando a los hijos, cocinando. La mujer se dedicaba a lo poco artístico, a los pocas artes que se les conocen, que era el bordado en la ropa, que la ropa se hacía de la piel de los animales, la cestería, ellas mismas hacían su ropa, la bordaban, las cestas, como les digo, y la cocina que era lo que la mujer se dedicaba como en tantas otras sociedades antiguas y modernas. ¿Qué pasa cuando se fundan los Estados Unidos como una nación? Aquí sí, la historia de estos pueblos nativos toma una dirección muy trágica. ¿Por qué? Porque el nativo acostumbrado a moverse, pues tan libre como una y otras tribus se permitían porque había confrontaciones bélicas entre las tribus por cuestión de los bisontes, por cuestión del territorio, pero ahora viene un enemigo mayor, un enemigo que se disfraza de amigo, pero que en realidad lo que quiere es irlos arrinconando para quedarse con este territorio. y entonces en el momento en el que a raíz de 1789 y la creación de 1776, perdón, que se crean los Estados Unidos como nación, ahí hay una legislación que los va a colocar en una posición inferior, en una posición muy difícil, porque por un lado son ciudadanos de su grupo, pero por otro lado se debe considerar que van a ser ciudadanos de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Pero qué tipo de ciudadanos? Ciudadanos que no se pueden integrar a la cultura dominante que es la cultura anglosajona. Aquí quiero comentarles algo que seguramente ustedes conocen, que cuando se fundan los Estados Unidos, una de sus pilares, una de sus fases es el destino, la idea del destino manifiesto. ¿Qué quiere decir el destino manifiesto? Que los Estados Unidos nacen con un destino ya marcado de traer el bienestar y los valores de la democracia y del bienestar a todo aquel que está bajo ellos. Esto me lleva a un dato curioso que les quiero comentar. Cuando también a mediados del siglo XIX, por ahí de los 1860, nuestra península yucateca se quiere anexar a los Estados Unidos como lo había hecho Texas, ¿recuerdan? El gobierno norteamericano no admite a la península yucateca como parte de los Estados Unidos porque no considera que la población originaria de esa zona sea sujeto de el destino manifiesto. Así que imagínense, si la península de Yucatán con la tradición cultural histórica que tenía no cumplía con los cánones del destino manifiesto, pues mucho menos estos grupos nativos norteamericanos que no tenían ninguna cultura, tenían su cultura, pero que no llenaba los parámetros del destino manifiesto. Entonces, estos pueblos se van viendo orillados constantemente hacia ciertas zonas en las que ya se acabó con su objeto de cacería. Todavía hay rebaños de cabras, pero cada día más restringidos. Empiezan a restringirse sus derechos propios, su derecho a establecerse donde ellos desean y son recluidos en ciertos espacios que se van a llamar reservaciones, en donde van a concentrar a estos grupos, dependiendo de dónde son originalmente, allí se van a armar reservaciones. O sea, lo que en otros términos más crueles, pero más exactos, son campos de concentración. Entonces, tenemos aquí que estos dueños de los territorios de las grandes llanuras se ven obligados a recluirse, a vivir en ciertas zonas, porque la constitución de los Estados Unidos así lo dice. es muy curioso, muy triste constatar en los escritos norteamericanos fundacionales como un presidente, hombres irrespetables, Benjamin Franklin, tiene unas citas, unas frases tan despectivas contra los pueblos nativos. Ya no digamos, por ejemplo, Andrew Jackson, un presidente que era abiertamente racista y dentro de este racismo incluye de manera predominante a los pueblos nativos. Y así poco a poco se van a ir armando todos este rompecabezas en contra del libre movimiento de libre acción de los pueblos nativos. No, no crean que estos grupos lo aceptaron pacíficamente. Hubo mucha resistencia y aquí quiero hacer también otra indicación. Todo lo que la gente común y corriente como nosotros, no conocedores del tema, toda la imagen que teníamos de este mundo lo tuvimos a través de Hollywood, de las películas de los vaqueros que proliferaron en los años 50 del siglo pasado, John Wayne, el gran cowboy, el indio piel roja que hay que matarlo porque todos son malos, porque todos. Esa es la imagen que nosotros teníamos de el grupo de estos pueblos nativos. De aquí viene la idea de que se les llame indios piel roja, porque sí, su color ni es blanco, ni es el moreno de los pueblos mesoamericanos, es mucho más cobrizo, de tal manera que se le queda el nombre de piel roja, y también se queda lo que en términos de los pueblos nativos se les decía carapálidas, que esto lo hemos oído nosotros a través de las películas, pero que lógico, Hollywood tenía un interés político específico de ir orillando, haciendo ver a estos grupos como gente enemiga de la civilización, si acaso por allí resultaba una muchacha bonita, pero fuera de eso eran grupos que había que marginar y así lo hicieron, así fueron poco a poco a través de legislaciones, a través de edictos orillando a las personas a las reservaciones. Aquí cabe hablar de la resistencia brevemente, de la resistencia de algunos de estos jefes que no aceptaron, no quisieron vender sus tierras, no entendían, como les dije hace un momento, no entendían y además veían que su forma de vida, su modus vivendi, su subsistencia se veía en peligro. Aquí vemos a un chief, big chief del que nos reíamos, pero que era realmente el big chief, el gran líder, por ejemplo, sitting bull, el toro sentado, nube roja, caballo loco, nombres que son traducción de su lenguaje, pero que los describía y ellos, muchos de ellos no aceptaron, pero su destino estaba ya escrito, sí, es ante la avalancha del hombre blanco, del hombre europeo, nada tenían que hacer frente a las armas, igual que fue en nuestra conquista, nada que ver entre las armas que tenían los nativos, que eran las flechas, una hacha, los puñales, armas que podían ellos mismos diseñar y ejecutar, a las armas de fuego que traían los europeos, con el tiempo y con el trueque y con los negocios que se hicieron entre los aventureros que se llegan hasta el oeste empiezan a comprar rifles muy primitivos, los mosquetes, pero que les van a ayudar a defenderse sin resultado, ¿sí? ¿por qué sin resultado? ¿qué podemos decir hoy de los, como digo en mi título, su extinción, antes de olvidarme, entre todas estas artesanías que sí había y que sigue habiendo, que han perdurado entre los grupos nativos, está el arte plumario, el arte plumario, no como lo conocemos en relación con el nuestro y con el europeo, sino como sabemos sus grandes penachos que estaban de acuerdo al grado de autoridad de estos jefes y de los jefes menores, y ahí se manifestaba el grado de importancia que tenían los líderes. pero quería yo decirles entonces, con el tiempo, con las manifestaciones políticas, con los edictos, que son espeluznantes porque, como les digo, jefes tan importantes, por ejemplo, como Teodoro Roosevelt, no Franklin, sino el otro Roosevelt, Teodoro Roosevelt de principios del siglo XIX, un hombre que en otros campos, no en el mexicano, pero en otros campos fue un hombre destacado, escribe cosas sobre los pueblos nativos que muestran un enorme racismo y un enorme deseo. Ahora, una cosa muy interesante, hay una anécdota triste, tristísima, que ante esta reducción en reservaciones y despojo de tierras y despojo de su modus vivendi de la cacería del bisonte, a Sitting Bull, el gran Sitting Bull, es invitado por Teodoro Roosevelt a entrar en una feria comercial, una feria de esas industriales o ganaderas y se vuelve como una figura folclórica con la merma que esto significa su dignidad. La verdad, no recuerdo si fue Sitting Bull o otro grande de los jefes que llevado por el alcoholismo como están hoy reducidos la mayor parte de estos grupos nativos, se queda dormido borracho en su cabalgadura, cae una lluvia y el señor, el hombre, el chief, el big chief, muere de una pulmonía por un resfrío, por una borrachera. Entonces es una cadena de indignidades que se empezaron a dar. Hoy, hoy, estos grupos, fíjense, son, consisten en el uno por ciento de la población norteamericana. O sea, son entre dos, tres, hasta puede ser que cuatro y medio millones de pertenecientes a los pueblos, a los pueblos nativos de los trescientos treinta millones de habitantes que tiene los Estados Unidos, la mayor parte de ellos resguardados tutelarmente como si fueran niños inconscientes en reservaciones, lo cual ha tenido un impacto muy negativo sobre su población. ¿Cuál es ese impacto muy negativo? Los índices de pobreza allí son muy altos. En uno de los en uno de los edictos o más en una de las declaraciones de uno de los presidentes norteamericanos dice tenemos un gran aliado para reducirlos y este gran aliado es el ron, el ron, el alcohol, o sea que fueron inducidos y además las propias condiciones indujeron a la población a un enorme alcoholismo que prevalece hasta el día de hoy. Más una un trauma muy grande de que ese pasado glorioso que tuvieron se perdió y hoy son como niños inconscientes manejados totalmente por el gobierno norteamericano que cada cuatro, seis, ocho años cambian algunas de sus políticas pero que básicamente son de reducción y de marginación. aquí regreso a lo que les decía yo porque también hay escuelas específicas en las que otro presidente dijo vamos a tener escuelas residenciales en las orillas de las reservaciones porque tenemos que fíjense esta frase matar al indio salvar al hombre o sea tenemos que sacar de este niño toda la ideología toda la cosmovisión toda la historia de su grupo de su vida de su historia para meter para salvarlo de sí mismo entonces aquí este aislamiento mala vivienda falta de identidad extrema pobreza han logrado reducir a los pueblos nativos regreso a lo que decía yo la la paradoja histórica cuando decimos pues mira nosotros vivimos una conquista el conquistador es el hombre que llega con las armas en la mano que no tiene interés en vivir en este lugar sino nomás sacar de él lo que puede como además sí sucedió mientras que los de allá arriba vinieron en son de paz con sus familias y los resultados fueron paradójicamente inversos aquí en nuestros países mesoamericanos que seguimos con las políticas indígenas y todo eso que es política y que nunca se va a lograr nada realmente positivo porque siguen también en grandes niveles de pobreza pero tienen un estatus dentro de nuestras de nuestros países allá el indio el pueblo nativo desapareció habrá quien me diga que si por allí hay en una universidad un muchacho muy brillante que es de los navajos o es un cheroqui o es un cheyenne eso nosotros como judíos sabemos muy bien lo que quiere decir los números clausus hay uno por allí ahorita hay una senadora norteamericana que argumenta que ella desciende de grupos nativos que nadie se lo ha tomado en serio que el propio Trump quien más sino Trump se burló de ella si en fin que la historia trató mal a estos grupos el hombre blanco trató mal a estos grupos y hoy no se puede hablar de la grandeza de los pueblos nativos de norteamericana sino más bien de su degradación su extensión y su desaparición del continente americano claro que hay mucho más que decir porque como les digo que hay muchísimas tribus muchísimas descendientes de estos grupos mal dicho tribus de estos pueblos porque es diferente una cosa que otra a pesar de todo esto hay estudiosos que desde hace unos desde fines del siglo 20 o sea hace unos 20 25 años se han dedicado sobre todo en las universidades californianas que son ya hablamos también cuando hablamos de la osmara son allí se han desarrollado muchos estudios pero que tratan a esto como ya una cuestión antropológica o arqueológica y no como una situación vivencial como les digo hay mucho que decir sus religiones totémica sus deidades son la naturaleza el sol la luna el agua tienen tenían muchas cosas en común el trueque hizo que tuvieran muchos rasgos comunes conocemos todos la idea de hacer la paz a través de fumar la misma pipa de la paz cuestiones que pasaron a ser folclor pero me gustaría Karen que antes o mejor en lugar de yo continuar viéramos si hay algunos comentarios algunas preguntas claro que si tenemos aquí ofelia rosen que tiene la mano levantada le voy a dar la palabra para que nos diga su pregunta si gracias quien me dijiste ofelia rosen feige ay hola mi querida feige hola hola como extranjero te interesa porque vives allá es que mi nombre oficial es ofelia ofelia si bueno pero si soy feige lo que pasa es que yo desde como tu sabes de hace muchos años que vivo en eeuu y me ha tocado ver tienes toda la razón en lo que dijiste pero esas reservaciones han tenido un auge que no nos lo podemos imaginar por los casinos me ha tocado platicar con gente que se muere por demostrar quien es el y de que reservación viene y de que como dices tu pueblo o tribu con lo que sea de donde viene para tener derecho a 10 mil dólares al mes que les dan a los que realmente demuestran que de sangre de todo tienen derecho como parte de ese pueblo entonces realmente pues se supieron defender de alguna manera les cayó en las manos el negocio del año del siglo abriendo los casinos y entonces los hijos tienen derecho a buena educación no les prohíben por ser ahí no buena educación a dinero a dinero mira tú solo me lo estás diciendo es interesantísimo lo que me dijiste que yo no lo mencioné porque yo lo considero parte de la misma marginación los dejan entrar a un mundo de juego de corrupción de alcoholismo como son como son los casinos que se presta a toda la cuestión del crimen organizado todo esto o sea acabar con sus valores tú ponte a pensar que esto es parte de lo mismo no los están integrando ni les están dando unos 10 mil dólares para que vayan a una beca a estudiar en grandes grupos uno por allí si hay otro por allá si hay pero tú solo me lo estás diciendo el hecho de que te regalo dinero o sea estás creando una dependencia no les estás dando la oportunidad de un ciudadano común y corriente como el hijo del señor Smith y del señor Johnson que vayan a estudiar la cultura prevaleciente esa es mi manera de pensar si sé si sabía no lo mencioné precisamente que esto ha sido un gran negocio como tú bien dices el negocio del siglo los casinos pero cuál es el futuro de estas familias de estos hombres que se crían y dependen del gobierno a través del juego yo lo veo como parte de la misma política de marginarlos y de hacerlos pues dependientes y mucho drogados alcohólicos etcétera porque si sabrás que que hay un altísimo índice de alcoholismo y de traumas psicológicos por la falta de identidad por la falta de horizontes imagínate tú como madre con tus hijos preciosos que tienes y tus nietos que el futuro para tus hijos es que el gobierno les dé dinero y se críen y crezcan en un entorno de juego clandestino como es la mayor parte del juego esa es mi opinión perdón pues no sé no sé qué decirte porque no es según yo entiendo no es el gobierno el que les da el dinero es la tribu son ellos es el grupo pero de dónde le sale ese dinero por supuesto claro realmente es del gobierno mira para quien le interese un poco esto hay mucha información al hablar de los de los documentos fundacionales y refundacionales de de los de los Estados Unidos hay por allí les recomiendo a quien le interese lo que el jefe el chief que se llamaba Seattle Seattle como le está como la ciudad de Seattle porque de ahí era del del estado de Washington lo que le lo que escribe al presidente en turno de los Estados Unidos y a través de esto te puedes dar claro que no es el gobierno directamente es porque hay mucha gente que se queja hay mucha gente que está viendo que este es un genocidio cultural como ya lo fue pero bueno como digo es este es cuestión de enfoques si no definitivamente lo que pasa es que si cambia si están tratando mucho por lo menos gente que que tiene acceso a eso de cambiar de cambiarlo no sé si apachurrar los más es posible también pero de que es que algo es algo que ha surgido que te puedo decir hace 50 años no más si si y más específicamente puede ser que como 30 años ya para fin si no llega a 50 años si por eso si pero tú coloquémonos nosotros nosotros en esta posición este feige si ha habido muchísimas quejas que en un país de la abundancia como es en estas reservaciones prevalecía la extrema pobreza entonces se trata como dices tú de solucionar pero es una solución superficial yo te doy una una como que dice una limosnota sí porque es una limosnota 10 mil dólares y grande bien grande como dicen alevayo fuz pero a costa de que y claro y claro que no habrá muchos que se resistan porque además es una salida y es una salida aunque sea a corto plazo es un alivio mira yo lo yo lo haría un poco parecido a esta situación de los jóvenes de hoy estos ninis que se llaman que no tienen ni profesión ni trabajo y son enrolados en el en el narcotráfico y claro durante unos años viven como príncipes pero no los va a sacar de su situación de marginación y posiblemente posiblemente a los jefes a los que mandan que también han llegado a estar en el gobierno inclusive porque los sí los han metido pero sí realmente es muy posible que no el resto de la gente es la mayoría la gran mayoría sí han también las también se han preocupado de que estas estas reservaciones sean una atracción turística miren yo hace unos años estuve en un lugar en colorado que se llama mesa verde colorado que es una reservación mesa verde yo fui allí yo llegué allí atraída por la idea de que allí había ruinas arqueológicas pues no no hay ruinas arqueológicas porque los 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 grupos de entonces no dejaron no dejaron como nosotros que teotihuacán como les dije o Uxmal el centro en Israel en otros lugares que hay hay aquí no había y me tocó ver una reservación y que les puedo decir estuve deprimida dos meses porque es realmente una depresión ver como un ser humano con poder puede reducir a otro ser humano por falta de poder no sé si mesa verde sigue existiendo pero pues gracias gracias y no al contrario gracias a ti siempre por ahí hay otras personas me dice no 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 estoy de acuerdo contigo Linda Lichi lo que pasó en la historia pero querramos o no ahí está ahora el problema cómo se soluciona esto me lo pregunta creo que Linda Lichi también Linda me dice a mí me gustaría saber tu opinión de cómo se solucionaría esto no se debe tratar de incorporarlos a la sociedad mayoritaria pues mira este son problemas muy muy graves aquí también tengo le voy a dar mi opinión a Linda luego veo uno de David mira yo no sabría como tengo que confesar algo me interesaría más buscar una solución para nuestros pueblos nativos los los grupos indígenas que todavía no son incorporados realmente a la sociedad mayoritaria porque no se debe o porque no quieren o porque no se puede o porque como yo siempre me pregunto cómo compaginar atraerlos a las bondades de nuestra situación sin perder su idiosincrasia y sus valores no sé cómo hacer yo creo que este es un fenómeno quizá por mi extracción judía lo pienso este es un fenómeno que se ha dado en el judío que ha sabido ser parte con todas las dificultades pero hemos podido absorber las culturas que nos rodean sin perder nuestra idiosincrasia pero yo me pregunto cómo haces para que los grupos que viven en Oaxaca que tienen una cosmovisión maravillosa relacionada con la con la con la naturaleza con con la conservación del medio ambiente y la queremos integrar a que sea igual que nosotros sin perder lo suyo o nosotros absorberlos de ellos sin perder nuestras muy difícil verdaderamente linda creo que pues no sé no sé qué contestar a tu pregunta que es muy interesante muy muy humana pero no sabría yo cómo contestar cómo se solucionaría eso luego aquí tenemos a Debbie tenemos otra sí Debbie dice creo que lo que dijiste muy sabiamente los pueblos nativos norteamericanos y los pioneros y después sus organizaciones gubernamentales no hablan el mismo idioma más que nada en el concepto de posición por lo que se vieron humillados orillados y traicionados una y otra vez cabe también la pena mencionar que la relación de los colonos ingleses y los habitantes originales fue diferente que la de los franceses con sus vecinos en general la relación era más cordial es cierto es cierto Debbie no mencioné que estos grupos del norte incluyen también lo que es la zona de Canadá que en un principio pues siguió una misma pauta pero ya desde que Canadá se mantiene como una nación cercana pero lejana de los Estados Unidos en muchas cuestiones allí se les fue de allí nace el término pueblos originarios allí ya es la primera vez Canadá que no se va a referir a ellos como tribus como indios como otras palabras que pueden ser peyorativas y a todos se les va a llamar los pueblos originarios y como tal ha habido una política no constante sí con grandes variables pero hay una política de retribución de sus tierras a los a los pueblos originarios la verdad habría que estar pendiente de ver cómo ha sido esta nueva distribución del territorio también hay que tomar en cuenta que en Canadá hay grandes zonas que son casi inhabitables habría que ver si esas son las zonas que se están redistribuyendo aquí quiero mencionar una cosa que no va pero que se parece en Nueva Zelanda por ejemplo que también se maltrató a la población originaria de los maoris se les maltrató horriblemente los lindos buenos y bonitos neozelandeses hasta que a mitades del siglo XX vino una política allí sí de redistribución ahora los maoris son muy orgullosos de su cultura la mantienen la conservan y se está dando un fenómeno curioso si lo observamos que muchos neozelandeses están tomando ciertas cuestiones del valor de los maoris pero eso ya es otro asunto aquí olvidé decirles que otro otro de los grandes jefes que mostró siempre su su valor fue Jerónimo que realmente Jerónimo se volvió un común grito de de valentía ya saben que cuando los en la segunda guerra mundial los paracaidistas se lanzaban al aire gritaban Jerónimo para decir que eran tan valientes como este jefe de la tribu india pero creo que esto que dice Debbie con respecto a los franceses que si fueron probablemente no podría decir más que por la zona de Canadá la política posterior ha sido más benéfica más tranquila en Canadá que en los Estados Unidos no sé si hay otra hay otra pregunta linda dice gracias pero pero este ha sido un fenómeno digamos racista que ha sucedido por colonizaciones de otros países europeos así es así es así es miren este pues nosotros pertenecemos a estos grupos ¿verdad? los indoeuropeos somos caucásicos lo que se llama caucásicos pero somos partícipes de toda esta debacle que se ha hecho en contra de grupos originarios nos divide la cultura nos divide la historia nos divide el color de la piel este tenemos a Debbie que también dice en Canadá hay programas y políticas de reparación incluso una provincia de Nunavuk que es de pueblos originales pero tristemente el daño ya está hecho el daño ya está hecho y tienes razón Debbie no solo en cuanto al despojo de tierras sino sobre todo al despojo de la identidad y de la cultura y de como digo haberlos orillado como nos dice Feigues también orillarlos al juego como fueron orillados al alcohol entonces sí el daño está hecho podríamos asumir una actitud muy optimista muy positiva y decir pues todo se puede componer si hay voluntad pero pues es lo mismo que nuestros países si hubiera verdadera voluntad política de ayudar a los pueblos indígenas se haría pero no queda más que en pequeñas políticas con fines electorales que no sacan al indígena ni mesoamericano ni norteamericano de su situación marginal mal en facebook nos dice shalom gracias por compartir alejandra nos dice saludos sus pláticas son muy interesantes gracias por compartir su conocimiento gracias gracias y no sé si alguien más tenga alguna pregunta para la doctora porque había visto que miguel había levantado la mano pero la bajó no sé si tenemos otro mensaje de linda que nos dice muchos saludos felicidades como siempre y creo que ya no tenemos más preguntas muy bien porque ya nos pasamos de la una ah si miguel ya ya hizo la mano le doy la palabra quien ya la si a ver vamos a darle no usted es linda pues karen yo creo que la palabra miguel es que la se quita y se pone se quita y se pone pero ya le di la palabra miguel a ver a ver soy vasas no soy miguel tu marido es miguel si a ver yo de la experiencia que tengo bueno de los conocimientos que tengo cuando no respetas los los hábitos y la cultura y las costumbres de de cierta comunidad y la quieres integrar a la fuerza como pasó en Israel que quisieron integrar a los etiopitas a etiopes y a otras culturas a la cultura israelí fue un fracaso tuvieron que aprender de los fracasos para darse cuenta que era necesario conservar sus costumbres y sus para que para que sigan viviendo como vivían y lo que pueden integrarse se integren y donde no pueden integrarse pues a ver cómo se las arreglan y es bueno es el es la época moderna pero me imagino que anteriormente también fue así si así tienes razón es lo que decimos y mi contestación a Linda cómo hacer para que estos grupos sin perder su riqueza interior su riqueza propia sus costumbres su cosmovisión su cultura etcétera como dices los etíopes imagínate todo lo que aportarán se integren pero integrar significa pérdida y entonces pues es como una cuestión kafkiana si le metes por aquí le sacas por acá es como digo yo siempre me he preocupado mucho pues más obviamente de mis de mi país y de las culturas indígenas que viven aquí en nuestro país y que hay siempre en el instituto nacional indigenista y en los pueblos indígenas y bla 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 y finalmente ellos siguen en una posición de pobreza para todos los que afortunadamente podemos pasear por nuestro país y vamos y compramos en el mercado todas las artesanías y todo vemos que los mismos la misma pobreza que yo atestigué cuando fui siendo niña con mis padres o joven o recién casada o ahora de abuela o ahora de bisabuela la pobreza sigue siendo la misma y aquí habría que preguntarse es cuestión de la idiosincrasia o es cuestión de las políticas externas creo que es de ambas cosas pues sí de ambas cosas lo que tendrán que trabajar los gobiernos o las instituciones que realmente realmente quieran encontrar un paliativo primero para llegar a una solución pues es este es muy complicado es muy complicado como como integras en tu casa en tu propia casa ese es el problema sí y le quieres beneficiar a la persona con los los bienes que tú tienes sí con tus propios beneficios quieres beneficiarlo a él pero él también quiere guardar sus 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 características como como compaginas una con la otra es que es como un pueblo dentro de otro pueblo es un pueblo dentro de otro pueblo lo dices muy bien creo que el problema es que los seres humanos no sabemos compartir no sabemos aceptar no sabemos ceder queremos que lo nuestro prevalezca que lo que me conviene del otro lo pueda yo tener sin sacrificar nada propio y eso es humano y eso es lo que creo yo que no permite que haya una verdadera verdadera integración pero si no se integra culturalmente intelectualmente y económicamente pues quedan en el mismo pues sí en donde están no se puede cambiar podemos pensar un niño indígena que por razones de servicio por lo que sea se cría en tu casa sí como sucede muchas veces y puede beneficiarse de todos las bienes que tú le puedas ofrecer en tu casa sí y la niña olvida lo suyo y luego se va a Oaxaca con sus abuelos y los abuelos lloran porque esta niña se perdió para la cultura mixteca o zapoteca o lo que ha sido sí la cultura prevaleciente la cultura más fuerte porque esto es una cuestión de fuerza y de poder así es como todo pues muchas gracias a todos gracias a ti a todas por sus preguntas por su atención gracias Karen nos vemos pronto muchas gracias doctora nos vemos en un mes seguramente con otro tema muy interesante muchas gracias hasta luego a todos gracias bye bye gracias gracias Gracias.